¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Escucha mi estilo de una forma blanda, cae en el piso y se deshace con un rayo láser Yo me siento big one y con mis flat y satisfacen Madafaka, escupo lo que sé, te vine a hacer enloquecer o que piensa enloquecer Escupo el sonido puro, claro puro, vomito el jugo, hago así nocturno Ámbito del estricto verso mágico que deja a este negrito pálido Este negrito pálido te tiene en el blanco y no te vas a escapar si vengo tanto Primo, yo estoy pisando, vos querés ficharme lo que dejo en el camino Como Virgil Abloy, se terminan mordiendo los pies de Ana Schneider Tengo unas flinchas en las nubes como Cooper Dan, you know what primo Entro y lo escupo sin calma, vos tratando de salvar tu alma Yo no me complico, estoy al borde y ni así más chico Salto y te la doy en la napia Ey yo, y ustedes ninguno se rescata, yo me voy de infragante y te explote del party Yo, y yo no soy reggaetonero pero lo hago como lo hacen los feos, rapeo lindo, you know Ey yo, entro de strictism hoax, yo no rapeo ni smoke con steam Vos tampoco el joven Virgil Ablo, yo un bongo y de machine, tengo el ladrillo firmado Primo, lo que traigo, tu rap entre comillas, no diste la semilla, pasa antes de la raya No hago demasiado en el pandemonio, buscan pan y tienen hambre, primo está mi novio Yo rapeo y este es rap, vos querés rapear, nigga yo no va atrás y más que rapear Más calo, el intervalo traigo yo, mi neuro desarrollo, el sensei más freestyle testoso Primo, te lo traigo yo, pasate de este nivel, ven que el rapper pide, si esto el rapper se exhibe Primo, yo los quiebro porque lo que hablan no los creo, hay mucho blanco para un ambiente tan negro Primo, lo que traigo, no rapean así, rapero en los 90, el polo en el 2000, bruno ¿Qué asco me da el ser humano? Pone valor a los puestos, después le decís hermano, por supuesto Yo no creo en nada, tampoco en mucho, a mí me gusta laburar, pero duermo mucho Equilibro mi vida, estoy en una vibración, distinta sintonía Si alguna vez prestaste atención mi sinfonía, vas a encontrar un gran mensaje en mi melodía Cambio el tono, vuelvio hacia atrás, a nadie impresiono Yo estuve fumando porro y ni era el mío el trono Ves que vuelvo mientras te destrono, te descono, cono, vos no sos John Connor, ¿o no? Estoy rapeándolo, me gusta mucho como me mirás, los lentes sacártelos Mirame a la cara, ríe el rapat, que le digo dos versos de verdad y se re atrapan Bien, vamos a la vuelta de 3, 2, 1 Replica entre todos A ver el hit 5, 6, 1 Se abrió el cielo, corto aunque bajo el telón de bueno Voy a hacer que los dos se vayan pelados, pero tres pelos Se les van a parar desde luego Mis paliados los hago, los memorizo y no leo Se abre el cielo, escupo hacia abajo y cae mal Estoy fundando un nuevo manantial, primo Esta es la verdad que yo traje, te escupo realidad No prolifero mi destino, los salgo a buscar Relado como Ronaldo al Madrid Saben que estoy al acecho, vos como Congo y yo Los tumbos y se acercan y me mandibulean el pecho No sé que ya mandibulean estos nenes El cielo no se abre, está cayendo y nadie lo sostiene Valle, yo soy el que viene, el antecesor de tu sucesor Hermanito, ¿quieren? Si, si, la parte manantial no creo que tenga cura Sobre todo si sos un gordo fisura Y si el agua que regena tu temperatura se torna oscura y no es pura Que el cielo se caiga, por mi yo podía agarrarlo Pero el falso vapor se me escapa de la mano Primo, ¿quieren mentir y no es así? ¿Qué onda ven y el de calle y este Congo y de guasín, primo? Yo, vos estás watching the clothes Yo te dejo el pichado acomodándome el stock Y me voy, rescotizado Ni salí del barrio y volví empichado, primo Yo, hermano te agradezco Por prepararte tanto de esto de Griselda Record, hermano Sabes que te pregunto por su puesto Y el puesto lo atravieso en un segundo si quiero ser honesto No es para apartarte y explicarte mi arte No estás cayendo el cielo, empezaste a levantarte Viste un ángel y después plantaste Discúlpame, fue una rima, acabo de matarte Es que estoy a punto de levantarme Veo mucho humo, hay nubes en todas partes Y yo pensé que era el humo de mis compadres No puedo insistirte, si no sabes, no sabes Primo, te contestas y no sabes qué preguntarle Las plantas te hablan si le hablás y lo recalculaste Vos hablándole a la pared y el chisme lo desperciste Tranquilo en tu barrio o en el fútbol bailo Las nubes las traigo pa'l suelo como noob saigo De hermano, y le gano a uno gozo a Jesús Michael Vos te sentís notando No es nube, es neblina Atrás de lo que me conté, mi gente compagina Se me distribuye el ambiente y siento que lo mío es siguiente Buena suerte para siempre Para siempre buena suerte Se distribuye el ambiente Aprendieron que el calor se siente Primo, esta es la verdad viviente Aprovechá sacar la foto que el ojo me duerme Primo, primo, yo no tengo suerte Cae agua cuando estoy sediento Amplecen, yo Yo sé cómo caminan los negros Y estos blancos mienten Pero a mí ni me mienten, yo Aprovechá Aprovechá Ey hermano, sabes cómo es Termino yo y le gano a dos o tres Fucking KDB, así lo conocés Lo conociste y viste cómo te fue Perro, ya perdiste, viniste para la otra vez Tiempo Tres, dos, uno La demótica entre tres y auge Lo manda Lely, levantamos la mano Tres, 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 uno Dale guacho Tres, dos, uno Ey, estás zarpado, no pasa si no estás balado Hermano, te tengo mirando a cada lado Pero me has zarpado, el flaque, te has cagado Estás jugando el contraataque con Maldini Cannavaro Sos un tarado, me mira a cada lado Es que noto el valor de un público acaudalado Primo, yo lo hago, es una piña tu mentón Tengo a tu guacha bailando reggaetón de True Reddition Ey, el público es consciente, está en la lucha Ey, te gritan porque es la primera vez que le escuchan Ey, te doy con saña, como Brasil, Alemania Gil, yo conozco tus mañas No jugué los gritos, los gritos son diferentes O gritan bienvenidas y mañana gritan muertes Yo, la vida es benevolente Depende de cómo te vean y cuánto traigas es suerte Mañana gritan vida o me gritan muerta A mí me dicen perdón, muchas gracias para siempre Te digo lo más consciente Te traigo el rap de todo continente Porque acá se siente Él te manda a la parque y te encanta este micro Te gritan buenas, plati, blessed, papa, benedicto No podés rapear sin honra Saco el oro de tus putas corneas Tiempo A la vuelta de 3, 2, 1 Pasa auge, fuerte aplauso para ti Guacho, si o no